qué tal cómo están aquí estoy con otro vídeo más entonces lo que voy a hacer ahorita está estear un elemento calentador para secadora entonces como pueden ver aquí tengo la nueva la nueva parte y aquí tengo ya la parte que ya no sirve entonces para testear muy fácil lo que necesitamos es un multímetro lo ponemos en modo diodo donde vipea entonces como pueden ver ahorita lo que voy a hacer está esta parte es la que ya nos sirve entonces para testear solamente van a tocar ahí la punta y otra punta como pueden ver no hay señal y no hay bip o sea no vipea entonces cuando es así significa que no sirve entonces ahorita les seguimos seguimos con el nuevo calentador y a ver qué qué tal ok como pueden ver este ahorita que ya conectamos a las dos puntas del multímetro aquí y no sonó ni dio nada ya entonces lo que lo que sabemos que esta parte ya no sirve entonces a veces los los sensores que está al lado de este calentador a veces también fallan entonces hay que testear eso también para testear este igual como esta hay que tocar las dos puntas sin sin los cables conectados entonces solamente es suelto así y hay que testear las puntas si suena entonces significa que está buena todavía entonces como pueden ver este este calentador ya no sirve y revisamos y exactamente encontramos la falla aquí no pueden ver nada ya está suelto ya está suelto ya no sirve entonces por eso que la secadora ya no calienta entonces este lo que se puede hacer es tocar las dos puntas tiene que sonar y si no pues ya no sirve entonces como pueden ver ahorita aquí tengo la nueva nueva la nueva parte lo voy a conectar aquí nada más que estoy trabajando con la mano pero ahí está se quedó voy a tocar aquí y sonó estoy recibiendo un sonido ahí está cada vez cuando toco aquí suena eso significa que si está bien porque porque es una parte nueva entonces este así se testea y luego lo que vamos a hacer ahorita es quitar esta parte que nos sirve bueno ahorita no les mostré cómo sacarla pero ya cuando la secadora no funciona lo calienta ya lo primero que hay que testear es este en caso que éste sí sirve entonces ya puede ser unos sensores al lado de este calentador o otros sensores o la placa principal o sea va a haber mucho mucho problema bueno va a haber diferentes problemas pero ahorita solamente estamos enseñando cómo se testear un calentador o un elemento calentador para sacar ahora entonces como pueden ver ya nos sirve y lo que vamos a hacer ahorita vamos a quitar esta parte de aquí ya vemos que nos funciona bueno ya sabemos porque por eso ya tenemos nueva parte bueno para sacar esta onda solamente vamos a doblar un poquito esta que está aquí con un pincel vamos a doblar un poco vamos a doblar en planala ahí está el de abajo la de abajo también ahí está y sacarla como pueden ver como pueden ver este ya salió salió para afuera hay que emplanar la otra parte que está aquí abajo pueden ver ahí está voy a picar ahí está esperamos que ya sale si no vamos a trabajar más falta un poquito nada más que estoy trabajando con una mano y un poco difícil y la otra mano tengo la la cámara ahora sí ya salió ok ahora vamos a quitar este esta es la que ya nos sirve vamos a ponerle aquí arriba voy a agarrar la otra que sí tiene que funcionar vamos a colocar en su lugar igual como salió la otra parte verificamos bien como salió como pueden ver esta parte está más delgada y aquí está diferente estamos al revés vamos a darle vuelta tiene que estar así así mira se va a quedar así ahorita vamos a conectar las puntas aquí como pueden ver la de arriba se va a quedar aquí arriba y la parte de abajo digamos como está aquí se va a quedar abajo y vamos a colocar bien poner los tornillos porque ahorita ya hay otra parte que va encima entonces voy a mostrar esta parte la que va encima y vamos a atornillar y volver a poner a la secadora y solamente eso muy fácil de testear y es todo muchachos así que espero que este video les ayudó en caso que no explique bien les pido una gran disculpa o pueden comentar sea un buen comentario sea mal comentario estamos aquí dispuesto para los comentarios así es muchachos así que nos vemos en el siguiente video suscríbanse así que chao chau Gracias por ver el video.